Paula Bonet se ve obligada a retirarse de la vida pública tras la salida de prisión de su acosador. La artista Paula Bonet, que se encontraba en plena gira de presentación de Los Diarios de la Anguila, ha anunciado que se retira temporalmente de la esfera pública porque su acosador, al que denunció, ha salido de la cárcel. El acosador entró en prisión a finales de 2021. Al parecer, el hombre se había saltado la orden de alejamiento que le había impuesto el juez. De hecho, Bonet lo contó hace unos meses, ya que este acosador se presentó a la puerta de su taller donde Bonet y sus alumnas tenían que trabajar a puerta cerrada por temor a ser sorprendidas de este individuo. La valenciana llevaba sufriendo más de dos años este acoso. Este hombre se presentaba en su taller, la seguía y le mandaba mensajes a amenazadores. Bonet se vio obligada más de una vez a cancelar actos públicos, ya que el acosador se presentaba en sus charlas y se sentaba en primera fila. Es increíble, es increíble que, porque yo en este caso, claro, yo soy fan de Pablo Bonet y lo llevo siguiendo. Lleva años diciéndolo lo que le está pasando y el pavo lo mete en la cárcel y sale y al final el muchacho tiene que cancelar toda su agenda, todo lo que le da de comer. Lo que pone aquí, que daba clases y tenía que dar la puerta cerrada por miedo de que se presentó un puto loco. Es que yo no, nosotros estamos aquí en el estudio y yo no pienso que va a entrar un puto loco por la puerta, tío. No, claro, claro. O sea, hostia, es que... Es algo que me da miedo de él, él, él... No sé, yo como actor. Sí, me da... Supón que yo en dos meses te hago algo de Netflix, tal no sé qué, y de repente lo peto. Hostia, a mí me da, no sé, que de repente me empiece a venir la gente por la cara, que me gustaría que me reconozcan, obviamente. Pero... Pero me da no sé qué, tío, que te pilla un puto loco que es ultra fan, que piensa que le debes todo y que... Lo que le pasó a Candela Peña, tío, que tenía un loco que le mandaba mensaje de que le iba a matar a su hija y todo. No está bien, tío, y es que encima es eso, encima no hay un control sobre esta persona que te pueda parecer en cualquier... O sea, no puedes hacer tu vida, no puedes salir al supermercado, no puedes dar una charla, que es tu trabajo. O sea, no puedes hacer tu trabajo porque hay una persona que se te va a presentar ahí. Tío, yo entiendo que la... Aquí a lo mejor peco de idealista o de soñador, pero es como... Yo entiendo que la policía puede tener mucho trabajo, que los jueces pueden tener mucho trabajo. Pero, tío, no entiendo que una persona... Esta persona, imagínate, yo qué sé, en 2019, la primera vez que le pasa, dice... Se va la policía y dice... Me ha venido un puto loco al taller a acosarme, a insultarme, a amenazarme, no sé qué. ¿Por qué al momento de aclarar esa declaración, si están los policías Pepito Pérez y Pepita Pérez, que están con Paula Bonet? No se levantan y dicen... Vale, vamos a ver la ficha de ese señor. Ese señor es Manuel... no sé qué. Vive en la calle, no sé qué. Opa. Y se van los dos al momento. Y ya está. Y se van los dos a casa de Manolito Pérez y le dicen... Señor, ¿por qué está haciendo usted esto? Y ya después haces los juicios. Claro, en plan de... O... O... Yo sé. Prisión preventiva, en plan de... Una noche en el calabozo. Si usted vuelve a hacer esto, o se vuelve a acercarse a esta persona... Tal. ¿Por qué? Tienen que pasar... Tío, es que han pasado años, tío. O sea... Era acosado dentro de la prisión a finales de 2021. Estamos a mediados de 2022 y ya la han soltado. Hasta que salga el juicio. Claro, y no sé... Va ella a dar una charla o lo que sea... Claro. Y tiene miedo de que aparezca allí. En primera fila, tú imagínate. Imagínate que estás haciendo una firma de libro o algo y está el puto loco en primera fila. ¿Qué haces, tío? O sea... Claro. Y porque no hay un control de... Esta persona... ¿Qué tiene que controlar? Claro, tiene que... Seguridad privada. Es que... Claro, y lo que tú dices. Porque no hay un control de... Esta persona no puede entrar aquí. Sí, o sea... Es que es eso. Y luego... Para estas cosas, no. Pero luego, de repente, hay un tío en medio de la plaza de cascos, lo gritando. Y aparecen 10 nacionales. Ya, tío. Aparecen 2 patrullas y 4 motos. Dices, tío... ¿Qué pasa? No, tío. O sea, el no poder hacer tu vida porque hay un... Un poco luego y no se te está dando una solución... Me parece muy fuerte, tío. O sea, es que al final es como... No sé, un profesor mío que estaba amenazado por ETA. Que no podía hacer su vida tranquilamente. No podía salir a la misma hora de casa nunca. No podía salir a los carnavales. Y le encantaban. No podía coger el coche. Estuvo años sin conducir. ¿Por qué? Porque estaba amenazado por ETA. Es que es lo mismo, tío. No puedes salir tranquilo a hacer la compra porque no sabes si esta persona va a estar debajo de tu casa esperándote. Mira, tío.